Compré las nuevas balas saborizadas. Qué bien, siempre quise probar una de esas. Mmm, es cereza. Ser un científico loco no me deja mucho tiempo para estar con mis amigos. No quiero ser otro más de esos científicos vagos y tristes. Así que descubrí que si la vida te da limones, ¡tú debes darle vida a sus limones! ¡Limonstein!